La cooperativa Medalla Milagrosa C de San Antonio brinda múltiples beneficios a los asociados, donde resalta el de solidaridad. Los beneficios por matrimonio, paternidad, maternidad, los premios por egresos universitarios, los premios por egresos escolares de los hijos, los subsidios por cirugía, ya sea cirugía, incapacidad transitoria. Estamos también teniendo los servicios exequiales. Es importante que para adquirir estos servicios el socio se encuentre al día en sus cuotas de solidaridad.